En el desarrollo de las 37 jornadas alarconianas en Taxco, el teatro infantil es una de las puestas en escena que han convocado al público infantil y juvenil para presenciar obras como fue el caso de Ultramareadas de la compañía El Gallero Teatro Clown, en el que a través de la aventura se hace conciencia sobre el medio ambiente y también el agua y el mar, para evitar seguir contaminándolo. Esta obra fue presentada en la plazuela de la Veracruz bajo la dirección de Claudio Ivón Cervantes, Jessica Bastidas y Lucía Pardo Ríos. Mientras que la obra Zona Rullos de la compañía teatral Merequetengue Artes Vivas, dirigida por David Aarón Estrada, inspirada en los zones veracruzanos utilizando el recurso de los títeres, describen las formas de ser madres y su reconocimiento trascendental de ser mamá. Tiene dos alas como las mías, ¿acaso usted es mi mamá? ¡Ay, mi hijo! RTG Noticias, Raimundo Ruiz